...de luquitas. Las caritas luca salen del sueldo, ¿verdad? ¡Ah! Y si te lo perdiste, que no te lo cuenten. Entrevistas, notas, reportajes y los mejores momentos del programa. Províbelos en chinevisión.cl slash sqp. Ahora sí, este al parecer es un romance que tendrá buen final. Se trata de... El de Amaro Gómez Pablos, el churro de las colegiones. Querida Zayana, por favor, pongámele mis palmas. Estaría negociando conmigo y estaría a punto de firmar. Algunos piensan que llegaría al matinal. ¿Y quizás en reemplazo de Lucho Jarrón? ¿Qué? ¡Muerte Lucho! ¡Hostias! Ese no tenía muerte. Fin de año y uno se pregunta, ¿será que la grúa televisiva ya empezó a hacer de las suyas? La interrogante sin duda cae de cajón más aún cuando la mañana de este lunes pudimos ver, en el matinal de Mega, nada más y nada menos que Amaro Gómez Pablos en la animación. Esto a raíz de la ausencia de Luis Jara. Amaro, sorpresa causó verlo por acá por Mega y más aún en el matinal. Eh... ¿Cuál es la pregunta? ¡Ay, ojalá, po! ¿Estás animando el matinal? ¿Qué es matinal? El matinal es mucho gusto. Ah, pero sí, esto es... El mercado de televisión da para todo, para que te contraten, para que te echen, para que... Tiene época de renovación, fin de año. ¿Por qué no? No sabía. Pero sí, así, bueno, es parte del mercado. Mega es como la... parece que hoy fuera la meca de la televisión. Todos se quieren ir a Mega. ¿En qué? ¿En el matinal? O en el canal. Ah, sí, en el matinal no creo, porque está Lucho. Eh... ¿Y en el canal? Tal vez. Ah. Fue así como esperamos a Amaro a la salida de Mega para que nos contara sobre esta nueva incursión en el matinal y ver si de verdad estaba siendo atentado por la estación de Vicuña Maquena. Y esto fue lo que nos dijo. Amaro, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Será que quizás la grúa de televisión empezó a trabajar? Es una invitación, no me quiero adelantar. ¿Qué tal ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué te pareció tu desempeño? ¿Cómo te sentiste? Es distinto, es una dinámica completamente diferente. Me sentí muy bien, el canal se nota que es un canal alegre y eso se agradece. Es un canal generoso también y lo disfruté, además que a Katy la conozco desde hace mucho tiempo y la conozco en una dimensión humana, fuera de la televisión, así es que, no, lo pasé muy bien. Para nosotros fue un invitado, Lucho está de vacaciones, entiendo que van a invitar a algunas personas para acá y Amaro ya había venido con su nuevo emprendimiento, su churro y todo y la verdad es que tiene súper buena onda con todos nosotros, así que calzó perfecto. Ay, qué bueno, qué bueno, me alegro, es tan buena onda Amaro, yo le tengo harto cariño, pucha, qué bueno que volvió a la televisión, qué rico. Nunca me lo imaginé animando un matinal, pero seguramente tiene esas capacidades de mucho más. Que haya estado en el matinal, no sé, habrá llegado con el serrucho quizás. No, no, no creo que haya venido con el serrucho, yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, así que espacio para todos. Yo creo que las puertas están abiertas y ya, pero hay muy buena relación y eso se agradece, así es que no, disfrutando, pasándolo bien. Cabe destacar que Amaro para muchos sigue siendo el hombre serio que vimos en las noticias, aunque hay varios que evidentemente lo ven en otro tipo de formatos. No sé, depende cuáles son finalmente sus objetivos, pero yo creo que él es un muy buen profesional. ¿Y será que quiere dar un giro en su carrera y sacarse esa mochila de periodista de prensa? No sé. Yo creo que a Amaro lo hemos visto en un montón de distintas facetas, él es un tremendo reportero, ha sido conductor de noticias durante mucho tiempo, pero también tiene un lado más lúdico y eso lo hemos podido ver también en otros lugares, así que, me parece que es parte de todas las capacidades que él tiene de hacer en televisión. Nada, pues bacán, ha venido un par de veces, es un gargoy bien carismático, muy simpático y la verdad es que siempre es bueno ver a las personas en otros formatos distintos como a lo cotidiano. Es un gran invitado y la verdad es que yo siento que él se sintió como a nosotros, para nosotros hubo un aporte también, así que no me extrañaría que lo vean más seguido. Sí, yo creo que en este minuto, él está súper calmo, supongo que yo le estuve preguntando también, pues le dije ya voy, que te venís para acá, que onda, pero yo creo que están ahí, deben estar pololeando, deben estar pololeando. ¿Se lo imagina animando al matinal? Esta vez en el matinal se le notó bastante relajado, por lo que un formato como este no sería un escenario tan descabellado para el periodista. Más que mal, los matinales terminan cerca de la una de la tarde, horario óptimo, para continuar en la tarde con sus labores en su emprendimiento de los churros. ¿Cómo va a trabajar en un matinal? No sé, te lo pregunto a ti, que tienes la churrería, el material termina cerca de la una, a lo mejor después te vas a trabajar ahí ya. Estoy muy polifacético, dices tú, laboralmente hablando, sí. No, la churrería es uno de tantos proyectos, no he dejado el periodismo, sigo haciendo periodismo, haciendo reportajes, muchos de ellos tras bambalinas, sin salir en la cámara. Me gusta, es lo mío, no creo que sea criatura del matinal, pero si de cuando en cuando me invitan, feliz. Me da la sensación que él es más periodista de terreno, reportero, yo creo que eso es lo que realmente nos mueve, pero yo creo que los comunicadores se ven ahí, en la cancha hacia los gallos, en la capacidad que tienes de enfrentar distintos escenarios, desde los más serios hasta los más lúdicos, yo creo que eso es algo que se valora, pese a que la televisión hoy en día tiene muy poco espacio para mostrar esos talentos múltiples. Pero verá entre sus planes, animar un matinal, ¿será que quiere eso el periodista en su ámbito laboral? Es que no, no sé, uno se amolda y se va, son reportajes, es lo mío, me encanta hacerlos, me vibro con aquello, no sé si soy tan criatura de estudio, la verdad. Una faceta que sorprendió a muchos la mañana de este lunes, no solo por ver a Amaro en rol de animador de un matinal, sino que también al hacerlo en una nueva casa televisiva. Who knows, who knows, quien sabe, Amaro Gómez Pablo entonces estaría próximo a llegar a Mega a ser parte de esa estación televisiva, pero no tenemos claro todavía a qué lugar, ¿será que el asiento de mucho gusto, el de Lucho Jara, quedará disponible? Mira, yo sé muchas cosas. Pero por favor, para hacer lo que puedas. Pero no sé si parto con, yo, mira, mira, partamos con lo que no va a ser, al grano, porque estoy, yo estoy muy, a ver, ¿qué pasa? Eso que está viendo ahí, el reemplazo a mi querido Luis Jara, señora, usted quédese, tranquila, porque ese reemplazo no lo va a hacer, solamente él estuvo invitado al matinal por el día de ayer, le fue muy bien, lo disfrutó como él bien lo cuenta, pero no va a ser esto lo que va a hacer. ¿Le llevó un desayuno, no? ¿Perdón? ¿Le llevó como el desayuno al equipo el matinal? No, la ves pasada, porque le había ido otra vez. ¿Por qué? ¿Estás boliciándole al pobre Amaro? Seguramente algunos churros tiene que haber llevado. Ahora fue como invitado. Claro, sería un crimen televisivo sacar a Lucho Jara de la animación del mucho gusto. No, a mí lo que me dicen es que prácticamente les gusta Amaro Gómez en la pantalla de Mega, pero que en el matinal ya son muchos, prácticamente todos los rostros renovaron, pero mi fuente me dice, pero uno en el matinal mucho gusto nunca sabe, porque puede ser que entre, pero no como animador. Y siempre hay espacio para uno más en ese matinal. Es verdad, y acá también. Esa decisión sería del famoso Pableto en el fondo, que es el director del canal. Pero, lo que yo tengo entendido es que les importa mucho el área de prensa, quieren reforzar un poquito más al área de prensa y Amaro. Él trabajó con el director de prensa durante muchos años en TVN, con Jorge Cabezas. Ahora, yo también lo que he averiguado es que en el departamento de prensa, como lector de noticias, al menos tampoco estaría contemplado. Pero no lo quieren en ningún decir. La opción que queda es el tiempo. No, yo sé. El reality con Amaya. No, no, no. Eso es una broma, eso no va a pasar. O animaron en estelar. No lo imagino como entrevistando gente, después que lo hemos visto como tan vulnerables. No, no, no. Como el grande con compañía. También un late. Ah, un late. Tampoco mal. Pero el grande con compañía. No. Al arreglando las cabezas. Oye, y un programa de cocina haciendo churros. ¡Ese cumbra! Javier, no, pégatelo ahí, haciendo churros. Porque se acaba el primer capítulo, hombre. Yo le voy a contar que Amaro ha sido un hombre que está dejándose querer, lo han regaloneado, ha habido un coqueteo intenso con Mega, pero no para estas cosas que nosotros estamos hablando, sino para proyectos periodísticos y culturales. Ah, lo que se está hablando con su productora, pues. Para ese tipo de proyectos, él le está conversando, hay un interés real, de las dos partes me lo han confirmado. Él es un tipo que hoy en día a los 49 años, por suerte yo creo que se le viene un 2016. Y 49 años recién cumplidos. Ah, el 25 de diciembre sopló la brita de su torta. Oye, además yo creo que la comunicación no verbal es súper importante. Cuando uno viene, como con una propuesta o algo, uno sale tan feliz que quiere decir sí con... Optimismo. Se ha firmado el que se ha firmado en la cara de Amaro. Y yo siento que Amaro, en la entrevista que le hizo nuestro periodista Cristóbal Aracena, viene así como, oh, es un canal tan amable, tan... Y me gusta esa actitud de Amaro. Ahora también puede ser porque estuvo cumpleaños. Bueno, también estuvo de cumpleaños este 25 de diciembre, Marlia Ponte le dedica sus palabras de amor. Ahí está, precisamente, para compartirlo con ustedes. Feliz cumpleaños, mi amor. Un año más. Quiero celebrar a tu lado cada segundo, minutos, horas, días, semanas y años que nos quedan por vivir. Mira ahí, posteo, maña, bajita. No, mentira, no. Esas son las palabras que yo le dedico. No, mentira, esas son las palabras que me dedica a Marlia Ponte. Amor a mi padre. ¿Sabes que me lo imagino también? ¿A qué? Como Rafael Cavada, así como en Valdad, así como, aquí estamos. Bueno, esa pega la hizo mucho tiempo. Sí, sí, por eso, pero que vuelva, pero que vuelva eso, como también, como que vuelva Amaro a hacer eso, como la parte de la noticia, como un programa de reportaje importante, intenso, que lo manden a ver. Que a Mega le falta. Que a Mega le falta. No, y aparte, ¿puedo decir una cosa? Solo una. Yo creo que... Ya, gracias. No, yo creo que Amaro, la salida de TVN, todo lo que le ha pasado, que fue como un poco cargado y negativo, como que él supo como sumarle en vez de restarle. Creo que ahora está mucho más juguetón. En TVN como que nunca nos animaríamos a verlo como jugando en un matinal o dando puñas súper simpáticas. Creo que como que esta salida de TVN y todo lo que ha pasado como que le ha servido a él. Es que yo también creo que antes los periodistas que trabajaban en prensa, los lectores de noticias, bueno, jamás hubiesen animado un programa disparado. Por ejemplo. O ellos mismos, yo creo que ellos mismos... Pero vivían todos los caminos a eso. Claro. Bienvenidos. Ellos mismos, los lectores de noticias, tenían mucho miedo en el fondo y periodistas de prensa a mostrarse, como tú dices, a soltarse en el fondo como lo ha hecho Polo Ramírez, que en el fondo son súper simpáticos, son personas comunes y correctas que tienen y que no se haga desperfilar porque estén en un programa como un matinal o, por ejemplo, como vimos a Maro de mucho gusto, que es un hombre realmente encantado. Personas normales como tú, que no se lava los dientes, que no se baña los domingos. ¡No! No se baño, no se baño, sábado por medio y los domingos. Carlos Meña, ¿está bien? ¿Abre ahí? ¿Está bien? Oye, muchachos, veamos esa cara de optimismo con la que habla Maro y que nos da cuenta Paulina Rojas. Aquí, a la salida de Mega, felicidad, pos firma o pos preacuerdo. Amaro, ¿cómo estás? Muy bien, tú, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Será que quizás la grúa televisión empezó a trabajar? Es una invitación, no me quiero adelantar. ¿Qué tal ustedes? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué te pareció tu desempeño? ¿Cuántas cosas sentiste? Es distinto, es una dinámica completamente diferente. Me sentí muy bien el canal, se nota que es un canal alegre y eso se agradece. Es un canal generoso también y lo disfruté, además que a Katy la conozco desde hace mucho tiempo y la conozco en una dimensión humana, fuera de la televisión, así es que, no, lo pasé muy bien. Yo creo que las puertas están abiertas y, pero hay muy buena relación y eso se agradece, así es que, no, disfrutando, pasándolo bien. ¿Es cómodo trabajar en un matinal? No sé, te lo pregunto a ti, que tienes la churrería, el material termina cerca de las unas, a lo mejor después te vas a trabajar ahí ya. Estoy muy polifacético, dices tú, laboralmente hablando, sí. No, la churrería es uno de tantos proyectos, no he dejado el periodismo, sigo haciendo periodismo, haciendo reportajes, muchos de ellos tras bambalinas, sin salir en la cámara. Me gusta, es lo mío, no creo que sea criatura del matinal, pero si de cuando en cuando me invitan, feliz. Es que no, no sé, uno se amolda y se va, son reportajes, es lo mío, me encanta hacerlos, me vibro con aquello. No sé si soy tan criatura de estudio, la verdad. ¿Lo veremos más por acá, por este canal? Who knows, como dicen en inglés, ¿quién sabe? Ah, cuídense. Bueno, Pauli ya no leyó el lenguaje no verbal, ahora el lenguaje verbal. ¿Qué está diciendo ahí? Espera, de que con el pelo liso, como que estoy poseída. Sí. Están listas para CNN, ya estamos a 10 pasos de CNN. Oye, me alicé el pelo a ver si ahora califico para CNN y como fuere me hicieron así. No, ni con el pelo liso, ni con el matamala le cerró la puerta. Oye, yo creo que él es súper claro ahí cuando dice, de partida de la sonrisa, y cuando dice, no soy un animal de estudio, el matinal se me invita a un felito, pero lo mío, dice, es el periodismo, los reportajes y estar en el fondo, en el frente de las noticias. En el terreno. Yo creo que él va a hacer reportajes, porque venía, o por lo menos una propuesta debe haber llegado, porque venía muy feliz. ¿Y no está en la propuesta para su productora? De verdad que, por eso yo creo que con Docsport, él puede hacer otras cosas, porque cuando él hace calle, cuando ha mostrado los trabajos que ha hecho con su productora, siento yo que la libertad que él se da, como entrevistador y como periodista, le da más potencia al producto que lo que hace el TN. Porque a pesar de que el programa de él actualmente funciona, pero no es de él. Oye, que el y tú que harías, pero el y tú que harías, yo creo que a él, a pesar de que ya no está ante el Oste Nacional, le dio un plus, o sea, lo mostró también como otra faceta más, y que tiene que volver a eso. Lo de los churros, lo de los churros, querámoslo o no, le ha sumado mucho, porque ver a un tipo que hace noticias, metido en otra faceta, que haya conversado con nosotros, que haya hecho un móvil con nosotros, yo creo que inherentemente él sabe que eso le ha sumado también. Oye, parece que si fui a probar los churros, que los pagué por si acaso. Ah, eso bien. Eh, qué bueno, qué rico. ¿Lo pagaste tú o Seba? No, lo pagué yo. Ah, muy bien. No, pero este es una persona completa. Ojalá que le vengan puras cosas buenas a Mara, o se lo merece. Ha tenido un año re difícil, muy movido. Le van a venir. Y se merece porque es un tremendo profesional, más que nada, destacar eso. Un bacán profesional que es. Oye, 25 de diciembre estuvo el cumpleaños de Samaro Gómez Pablo, pero esta Navidad también nos trajo otro regalo, lo van a ver en esta imagen. Milagro de Navidad, dicen algunos, el reencuentro de Janice Pong con Andrea de la Casa. El hijo de Janice Pong parece que volvió a unir a estas dos mujeres, ex amigas y ahora cuñadas. Al regreso de la pausa, todos los detalles. Noico, cara de culo. SQP. Santas ofertas, feliz año dos mil diecisiete. Está presentando SQP.